La Fiscalía de Nuevo León La Fiscalía de Nuevo León La Fiscalía de Nuevo León Pues giró algunas órdenes de detención Para tres personas Dos hombres y una mujer Para Martín N Para Luis N Y para Ariadna N Totalmente Vinculados A la desaparición Y muerte Primero muerte y después desaparición De Beyoncé Amaya ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué aquí Sí se está dando serenidad? ¿Por qué en otros casos? No Es bueno que dejen su comentario Su opinión aquí abajo Y para que Veamos un poco Y entender qué es lo que sucede Y qué pasa también por sus mentes Aún faltan Por concretar ¿No? Estas órdenes A presión a dos personas Pero acá este señor Martín N Era el presunto conductor De la camioneta De la troca Del vehículo Como quieran llamarlo Cuando Supuestamente Beyoncé Amaya Salió Expelida Del vehículo En extrañas circunstancias Sucedieron las cosas La Fiscalía de Nuevo León Pues lleva esta investigación Como ustedes saben Se había dicho En días pasados Que Se estaba Respaldando la investigación No con perspectiva de género Como feminicidio Sino como un accidente Pero vemos Que También Esa Orden de aprehensión Se rige por Un presunto Feminicidio Hay que esperar Hay que ver Que sale de nuevo El día de mañana Pendientes De la información Tim Leones Muchísimas gracias Ya saben Que Estamos acá Para informar Y para Llevar Siempre Las Noticias Con mucho respeto Y Sin Revictimización Nos vemos En el próximo video Muchísimas gracias Chau 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 Chau